Listos para la mente criminal. Bienvenido a nuestro canal donde analizamos la mente criminal con casos reales. Dennis Nielsen nació en 1945 en Averde en Sire, Reino Unido. Destaca por su orientación sexual. Nielsen, sus hermanos y su madre vivieron con su abuelo materno cuando tenía cuatro años. La razón de los crímenes de Nielsen se remonta a un momento crucial de su infancia. Admitió sentir una gran admiración por su abuelo. La muerte de su abuelo es cuando su percepción sobre la muerte y el amor se confundió. Se sugirió que tenían una relación más que cercana, por lo que cuando falleció, la codependencia de Nielsen cesó abruptamente. Su repentina desaparición dejó un vacío en mi conciencia, recuerda. Su abuelo abusaba sexualmente de él y lo llevaba a un lugar oscuro desde donde sólo podía ver a través de dos rendijas de la ventana. Nielsen creía que esta relación era amorosa si bien no hay evidencia concreta de que el abuelo de Nielsen fuera un pedófilo. Sólo existe la palabra de Nielsen. Su madre lo describió como un chico tranquilo y normal. Denny se describe a sí mismo como un chico con problemas internos, pero nadie parecía notarlo. Él consideraba que ser gay era un ataque a su autoestima, además de ser pobre y no haber tenido una figura paterna durante su infancia. Su madre se volvió a casar y tuvo otros cuatro hijos, lo que aumentó su aislamiento. Los principios morales de la iglesia y las opiniones sobre la homosexualidad de la sociedad lo hicieron replegarse sobre sí mismo. Debemos recordar en esta época la comunidad gay aún era blanco de estigma. Nielsen siempre se sintió como un extraño y culpó al entorno y a la sociedad por tratarlo negativamente. Su estricta madre católica insistió en que viera el cuerpo antes del entierro. Nadie sabe con certeza si este incidente o los sermones de su madre y su padrastro sobre las impurezas de la carne contribuyeron a moldearlo en lo que iba a ser. En 1961, Nielsen se alistó en el ejército británico y trabajó como cocinero en Adén, Chipre y Berlín. Dejó el ejército en 1972 y sirvió brevemente como oficial de policía. Mantuvo una serie de relaciones superficiales y transitorias con hombres, aunque éstas no aliviaron sus sentimientos de profundo aislamiento y soledad. Al igual que Jeffrey Dahmer, buscó a alguien que no lo abandonara, es decir, un cadáver. Todas sus víctimas eran estudiantes o vagabundos a los que recogía en bares y llevaba a su casa para tener sexo o simplemente para hacerles compañía. Nielsen estrangulaba y ahogaba a sus víctimas durante la noche, despertándose con pocos recuerdos de lo que había hecho. Utilizaba sus habilidades de carnicero, aprendidas en el ejército, para deshacerse de los cuerpos. Nielsen tenía acceso a un gran jardín y podía quemar muchos de los restos en una hoguera. En 1981, Nielsen se mudó a un piso superior. Como sus asesinatos continuaban, le resultó difícil deshacerse de los restos y tenía maletas llenas de órganos humanos almacenadas en su armario y bolsas de plástico con restos humanos bajo las tablas del suelo. Los vecinos habían comenzado a notar el olor. Cuando intentó deshacerse de los cuerpos tirándolos por el inodoro, bloqueó el alcantarillado de su casa en Musgill Hill, 23 Cranley Gardens, al norte de Londres. Cuando llamaron a una empresa para que desatascara el sistema de alcantarillado, primero encontraron que el desagüe estaba lleno de una sustancia similar a la carne. El inspector de desagües llamó entonces a su supervisor para que evaluara la situación, sin embargo, esto no se llevó a cabo hasta el día siguiente, momento en el que el desagüe ya estaba desatascado. Esto despertó las sospechas del inspector de desagües y su supervisor, quienes inmediatamente llamaron a la policía. Al inspeccionar más de cerca, se encontraron algunos huesos pequeños y lo que parecía carne de pollo en una tubería que salía del desagüe, más tarde se descubrió que eran de origen humano. Nielsen fue arrestado en 1983 bajo sospecha de múltiples asesinatos. Pidió disculpas a la policía por no poder decirles el número exacto de personas que había asesinado. Cuando registraron su casa, encontraron tres cabezas en un armario y trece cuerpos más en la antigua residencia de Nielsen en Krinkleroth, en el 195 de Melrose Avenue. Carl David Stotter sobrevivió a un intento de asesinato después de conocer al asesino Dennis Nielsen en el pub Black Cup de Camden en 1982. Julie, la hermana menor, alegó que la policía ignoró los informes de su hermano debido a su sexualidad. Paul Knobbs conoció a Nielsen en noviembre de 1981 y sobrevivió a sus intentos de estrangularlo. El barman escocés Douglas Stewart logró escapar de un intento de asesinato al dominar a Nielsen y dio testimonio en su juicio. Negó enfáticamente ser gay y aparece en la foto con su esposa en 1983. Durante el juicio en Old Valley, Nielsen se mostró frío y distante, y no pareció afectarle en absoluto el hecho de haber asesinado a quince personas. Fue condenado a cadena perpetua. El juez de primera instancia fijó la pena mínima de Nielsen en 25 años, pero el ministro del Interior le impuso posteriormente una pena de cadena perpetua, lo que significaba que nunca sería puesto en libertad. Sin embargo, después de que el ministro del Interior fuera despojado de sus poderes para fijar penas mínimas en noviembre de 2002, Nielsen pudo ser puesto en libertad perpetua en 2008 debido a su condena mínima original de 25 años. En 1993 se le dio permiso para conceder una entrevista televisada desde la prisión. James M. C. Kate, uno de los dos psiquiatras que testificaron en nombre de la defensa de Nielsen, declaró que Nielsen tenía una falta de desarrollo emocional y dificultad para expresar cualquier emoción que no fuera la ira, lo que constituía un trastorno de personalidad no especificado. El segundo psiquiatra, Patrick Galway, diagnosticó a Nielsen un trastorno de personalidad narcisista pseudonormal, límite, con brotes esquizoides ocasionales que empeoraban como resultado del aislamiento social. Era intelectualmente consciente de sus acciones, pero no de su naturaleza. Por otro lado, el propio psiquiatra de la acusación, Paul Boden, argumentó que Nielsen solo era anormal en un sentido coloquial. Era, en cambio, un individuo manipulador capaz de formar relaciones, pero que había elegido voluntariamente cosificar a las personas, y no tenía ningún trastorno mental como resultado. Desde el punto de vista criminológico que es nuestra área, análisis del riesgo del sujeto, es de resaltar la inteligencia y experiencia del oficial que lo interroga, ya que el astuto oficial de policía Peter High respondió a la pregunta de Nielsen sobre por qué la policía estaba interesada en él, diciéndole terminantemente, muéstrenos los otros cuerpos, Nielsen. A lo que Nielsen sorprendentemente, respondió, sí, pasen, están en el armario y en el baño. Cuando le preguntaron cuántos había matado, Nielsen respondió, 15 o 16, no me acuerdo. Fue arrestado de inmediato. Según el oficial High, el asesino admitió que si no lo hubieran arrestado en ese momento, no habría dejado de asesinar a jóvenes. Este individuo corrió alto riesgo al descartar los cuerpos en su propiedad, llevándolos a su propiedad pese a ser sujetos excluidos y el prejuicio contra la comunidad gay de la época, fue audaz, pero confesó el delito frente a situaciones de estrés como el interrogatorio del policía, mostrando conocimiento de culpabilidad. Al descartar los cuerpos por las cañerías se expuso a más tensión y estrés que la persona promedio. Esto también revela cierta audacia, necrofilia y vida poco convencional. La decisión de matar sus parejas para evitarse vayan indican también miedo al abandono y actuar por impulsividad. No te olvides de suscribirte a nuestro canal para entender la mente criminal. Los esperamos con más casos criminales.